Muy buenas tardes, colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Voy a iniciar mi comentario, o mis comentarios, porque van a ser dos. El primero es sobre la situación haitiana. Qué mala suerte tiene ese país. El 23 de este mes, la próxima semana, estaba supuesto a llegar a Haití las tropas kenianas que vienen con una misión de pacificar ese país por resolución de las Naciones Unidas. Pero un nuevo incidente ocurre en ese país africano. Y es que un partido de la oposición ha sometido a la Suprema Corte nuevamente un recurso para impedir que policías kenianos lleguen a Haití. Y es el mismo partido que antes le había sometido en octubre del año pasado, el 13 de octubre específicamente, que estaban supuestas a venir las tropas, pero no pudieron venir por ese sometimiento a la Suprema Corte. Mediante el cual alegaba a ese partido que Kenia no podía intervenir en Haití porque no había un acuerdo previo entre las más naciones, que un acuerdo bilateral. Entonces, trataron de salvar esa situación porque la Suprema Corte falló a favor de ese partido y las tropas no vinieron en octubre. trataron de salvar la situación con el viaje de Ariel Henry a Nairobi, a la capital de Kenia, para firmar ese acuerdo con William Ruto, que es el presidente de ese país. Bueno, pues firmaron el acuerdo. Para desgracia de Ariel Henry, ese viaje le costó el poder porque no pudo retornar a su nación a gobernar. Tuvo que quedarse en Puerto Rico y luego trasladarse a California, que es donde está actualmente. Perdió el cargo. Y mientras tanto en Haití se estableció el Consejo Presidencial Provisional, que ya todos ustedes conocen. Bueno, pues ahora se presenta el partido, el mismo partido que había hecho la objeción y había sometido el recurso ante la Suprema Corte, somete otro recurso alegando que el acuerdo que firmaron Ariel Henry y William Ruto es ilegal por el hecho de que Ariel Henry no era un presidente electo democráticamente, como establece la Constitución Keniana. Ariel Henry lo que era primer ministro y de facto no era electo por el pueblo haitiano. Entonces ahora ese recurso está en la Suprema y probablemente, oiga, probablemente las tropas no puedan venir este 23, porque la Suprema Corte lo impide. El proceso es largo y ya el 23 está ahí. Que para el 23, el presidente keniano William Ruto había programado una visita a Washington donde el presidente Biden para desde allá conjuntamente anunciar la operación militar en Haití. El mismo día 23. Pero fíjense, todo eso va a tener que barajarse, al parecer, porque ese recurso que han sometido no lo va a conocer por ahora esa corte y tendría que fallar y quizá falle después del 23. Fíjense ustedes la mala suerte de ese país. Mientras tanto, Haití se despedaza, sigue la situación de caos, muertos, secuestros, robos y las bandas siguen dominando el 80% del territorio. Dios nos coja confesados, señores, con esta situación haitiana que realmente es un país que definitivamente no encuentra el camino. Eso por un lado. Por otra parte, yo quiero referirme a las elecciones de... Todo está listo ya para el domingo. La Junta dice que tiene todo preparado. Ya están aquí los... Las delegaciones de observadores internacionales y nacionales reportan los periódicos que van a ver más de 20 organizaciones supervisando el proceso. Y van a estar los supervisores en cada uno de los centros de votación. Y eso es importante porque es una garantía del buen funcionamiento del proceso durante el día D, que es el domingo. Porque ya los delegados políticos, los representantes de los partidos y las personas en sentido general deberán tener en cuenta que cualquier acción que hagan alrededor de los centros electorales va a ser observado por los observadores internacionales y nacionales que están aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso de los... De hablar con el que va a votar y de estarlo asediando y con propaganda las babuchas famosas esas colgando en el pecho. Ya todo eso está prohibido y nosotros esperamos y creo que va a ser así que el domingo eso brille por su ausencia todas esas cosas. Fíjense ustedes. Irania hizo un comentario. Irinia. 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 Sí. Irinia. Irinia. La compañera Irinia. Muy perpicaz en sus comentarios siempre y muy certera. Habló del proceso, ¿verdad? El proceso que venimos viviendo en la República Dominicana la evolución de nuestra democracia. La primera elección que se celebraron en el país después de la dictadura de Trujillo de 31 años fue la elección del 62. La elección de 1962 que la ganó el profesor Juan Bosch. Elecciones democráticas y un gobierno democrático que quiso desarrollar un programa de evolución hacia la democracia del país. Y se dio la transición de la dictadura a la realización de elecciones. Pero ese gobierno del profesor Juan Bosch lamentablemente siete meses después fue interrumpido por un golpe de Estado y entonces vino un proceso de intranquilidad y de caos en el país que culminó con la guerra de abril de 1965. Pero una vez transada la guerra transada la guerra y se escogió inmediatamente un presidente provisional que organizara unas elecciones. Héctor García Godoy fue el responsable del presidente provisional responsable de organizar esas elecciones de 1966. Y en esas elecciones participó el doctor Balaguer en representación de su partido reformista y el profesor Juan Bosch en representación del partido revolucionario dominicano. De manera que estuvieron ahí las dos fuerzas principales del país y el doctor Balaguer ganó esas elecciones. Usted la puede cuestionar las elecciones. Algunos dicen bueno que estaban las fuerzas interventoras todavía en el país y entonces impusieron al doctor Balaguer. El mismo Bernardo Vega escribió un libro un libro con muchas inexactitudes pero es su opinión donde él señala cómo Balaguer fue impuesto por las fuerzas interventoras como presidente de la república pero ¿qué resulta? Dijo que es un libro con muchas inexactitudes porque pasa de lado o el mismo libro lo consigna que Balaguer en ese momento era el candidato más popular de los que estaban optando por ocupar la presidencia en 1966. El doctor Balaguer estaba por encima de Donald Rick que era el favorito de los norteamericanos y fue contra quien se dio la guerra de abril y estaba por encima también del profesor Juan Bosch muy por encima en las encuestas que se venían aireando y que los americanos venían manejando en ese momento bueno pues ganó el doctor Balaguer esa primera elección después vino la elección en el 70 cuatro años después en esas elecciones se dio se dieron cosas muy particulares y fue que se dividió el partido reformista social cristiano y el y el Augusto Lora Rafael Augusto Lora formó un partido aparte y fue en contra del doctor Balaguer en esas elecciones pero se retiró entonces el partido revolucionario dominicano y las elecciones se dieron entre Augusto Lora y el doctor Balaguer y ahí el doctor Balaguer continuó en el poder luego vino el 74 el acuerdo de Santiago encabezado por el doctor Peña Gómez y el PRD que también se retiró de las elecciones a última hora pero en el 78 ya entonces el PRD se decide a ir a las elecciones y lleva como candidato Antonio Guzmán Fernández y gana las elecciones fíjense ustedes las dos elecciones anteriores la de 70 la de 60 la de 60 la de 60 la de 60 la de 66 la de 60 y la de 74 son calificadas por algunos sectores de opinión como antidemocráticas pero la de 78 entonces sí fueron democráticas ¿por qué? porque la ganó el PRD la ganó Antonio Guzmán Fernández entonces quieren a partir de ahí comenzar el proceso de elecciones democráticas en la República Dominicana pero entonces están están odiando las elecciones anteriores la más democrática quizás que se celebró en el 62 con ara de tachar al doctor Balaguer entonces odian y hubo un golpe de estado no me refiero a ti Irán Erinia Erinia perdón Erinia sino algunos sectores que porque aquí hay algunos intelectuales que escriben y odian cosas históricas y entonces influyen mucho en la población y la población a veces lo repite lo repite bueno el caso es que a partir de ahí 78 entonces ganó Antonio Guzmán cuatro años después vino Jorge Blanco en el 82 en el 86 entonces retornó Balaguer al poder y ahí entonces si fueron democráticas en contra de Jacobo Magluta de acuerdo a los a los observadores y entonces vino en el 90 en el 90 que sigue el doctor Balaguer en el poder en el 94 sigue en el poder y en el 96 la gana Leonel Fernández luego ya de ahí para acá ustedes conocen toda la historia la junta central electoral siempre o casi siempre ha estado presidida por presidentes que que han jugado papeles estelar en cuanto al arbitraje yo recuerdo Ángel María Liss que fue el primero en el año 1966 de propósito la que califican de elecciones antidemocráticas Ángel María Liss una gloria nacional me recuerdo también de Rafael Estrelloreña otra gloria nacional y ahora está Román Jaque que ha demostrado Román un comportamiento equilibrado incluso reconocido por la propia oposición aunque a veces se le va la mano queriendo criticar una serie de cosas que no son criticables pero hasta ahora lleva un proceso organizado todo el cronograma de la junta se viene cumpliendo y los agurios son de que el próximo domingo habrá aquí unas elecciones limpias transparentes y democráticas para continuar en ese proceso de evolución democrática que nosotros llevamos que nos viene transportando desde la guerra fría los tiempos de la guerra fría que son los 12 años de Balaguer hasta en un mundo multipolar que en el cual la República Dominicana se fortalece cada día más y muestra que somos un país civilizado muestra ante el mundo que somos un país civilizado que estamos dispuestos a defender nuestra democracia y a consolidarnos como un país democrático y en desarrollo Francis, llévatelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!